En Morelia, en Tocumbo y en Buenavista las cosas siguen cada vez peor. La violencia no cede en Michoacán y por causas que hasta el momento no han sido determinadas pero que ya son investigadas según menciona 90 grados, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Torreón Nuevo de la ciudad de Morelia. Con esto ya suman 11 personas asesinadas en la ciudad y 220 en el año. Respecto de lo anterior, informa este medio que durante los últimos minutos del viernes, o sea, el día de ayer, autoridades policíacas fueron alertadas de que en la calle Jerusalén de la mencionada colonia habían atacado balazos a una persona. Al sitio se trasladaron elementos de la policía de Morelia quienes al arribar corroboraron que el individuo ya no presentaba signos vitales, situación por la cual acordonó la zona y cedió parte a la Fiscalía Regional. Posteriormente arribó al lugar personal de la llamada Unidad Especializada en la Escena del Crimen, así como elementos de la Unidad Especializada de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba heridas de arma de fuego, restos que fueron llevados al CEMEFO para los efectos del EJU. Se repite lo de la situación que les habíamos mencionado, 11 personas en lo que va del mes, 220 en el año. Vamos ahora a Tocumbo. También en información de 90 grados mencionan que el cuerpo de un hombre fue asesinado a balazos localizado la tarde del viernes en la comunidad de Santa Inés, municipio de Tocumbo. Autoridades supuestamente investigan el hecho. Sucedió al filo de la 1 a 45. Autoridades policíacas fueron alertadas de que en la orilla de la carretera Santa Inés-Taxcuro estaba tirado el cuerpo de un hombre. Al sitio se trasladaron elementos policíacos quienes, tras corroborar el reporte, acordonaron la zona y dieron parte a la Fiscalía. Actos seguidos se constituyó en el lugar personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen, así como elementos de la Unidad Especializada de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones de arma de fuego. Una vez concluidas estas actuaciones en el lugar, se ordenó el traslado de los restos de Anseméfo para los efectos de ley y ya supuestamente se abrió una carpeta correspondiente durante esta situación. Vamos ahora a Buenavista. Dos hermanos resultaron heridos de bala cuando fueron víctimas de una agresión en un establecimiento ubicado en esa ciudad. Sucedió a las 12 del día y al parecer fue el día de hoy sábado cuando las víctimas de nombre Carlos y Arturo se encontraban en un negocio ubicado sobre la avenida 20 de noviembre de la Colonia del Seguro. En un momento determinado, personas armadas arribaron al sitio en un vehículo y tras descender del mismo, pues abrieron fuego contra las víctimas dándose a la fuga tras cometer el acto. Personal de protección civil arribó al lugar de los hechos y procedió al socorro de los heridos quienes fueron trasladados a un hospital. Tras el hecho arribaron elementos de la llamada Guardia Nacional de la Policía de Michoacán para resguardar el área. Asimismo, elementos de la Fiscalía se presentaron al lugar para realizar las diligencias de rigor, el cual fue enviado al SEMEFO local. Claro que en esta situación que sucedió tanto en Morelia, en Tocumbo y en Buenavista cada vez se pone peor. Pero a Silvano, pues ya ven que no le importa ni al desgobierno federal. Mientras tanto, Silvano tiene un grave problema por lo de sus escoltas, ¿verdad? Pero bueno, no le van a hacer a él nada más que a los escoltas, ya saben. Y bueno, esa es la situación. Saludos, compas.